El municipio de Sonzón postuló a dos de sus mujeres al premio Antioqueña de Oro 2017. El concurso Antioqueña de Oro es una iniciativa de la Secretaría de las Mujeres del Departamento, el cual busca exaltar la labor de la mujer en la sociedad, bajo las categorías empresarial, social, servidora pública, arte y cultura, educación y ciencia, tecnología e innovación. Sonzón año a año ha participado, ha traído muchísimas veces el galardón porque acá hay mujeres emprendedoras en todas las categorías y este momento para este año hay un galardón nuevo que es Mujer Sub-20 y que quiere exaltar a aquellas niñas que no han cumplido los 20 años y que ya son protagonistas en el desarrollo local. Aquí la situación es que participen, no importa si se traen o no el premio, ya igual son mujeres muy valientes que han salido adelante y que quieren que otras mujeres sigan su ejemplo. Una de las mujeres postuladas a este galardón es la señora Doralba Botero Flores, una líder comunitaria y defensora de los derechos de la mujer rural del municipio. Me parece grato recibir la noticia porque creo que de verdad he trabajado bastante por el tema de las mujeres en este municipio hace más o menos unos 18 años, me dedico al tema de mujer rural. Hace más o menos unos 16, 17 años conformé un grupo de mujeres en la vereda Nurí donde estábamos conformadas 14 mujeres, trabajábamos en una huerta, iniciamos con una huerta comunitaria y sacábamos los productos, luego pues nos incluimos como en la parte social a trabajar con todo el tema de los derechos de las mujeres, todo el tema que tiene que ver con la familia y entonces empezamos a participar ya a nivel del municipio y a nivel regional. La otra postulada del concurso Antioqueña de Oro es la joven Valentina Rojas Gómez, quien ha recibido varios reconocimientos por su talento artístico. Para mí pues es algo muy gratificante ya que es una oportunidad que se me presenta en la vida, es algo en lo que voy a representar a la mujer joven como una mujer emprendedora y pues liberando estereotipos de que las mujeres sean valoradas solamente por lo físico y no por sus conocimientos que en realidad poseen. Fui postulada por la mesa de la mujer, la cual me tuvieron en cuenta por los logros que he obtenido en cuanto al diseño de modas, que es lo que estoy estudiando, la ilustración y ahora pues por lo del programa que estamos presentando juvenil, que es una de las nuevas apuestas del canal comunitario de acá del municipio Sonzón TV. Bueno y también aprovecho pues para darle una invitación a todas las mujeres que luchen por sus sueños, que aprovechen esas oportunidades que en realidad son muy valiosas, nos abren demasiadas puertas y nos permiten pues llegar mucho más lejos y alcanzar más fácil nuestros sueños y nuestros propósitos. Las ganadoras se darán a conocer el 18 de abril en una emotiva gala, que servirá a su vez para rendir un homenaje a todas las mujeres que durante los 20 años que lleva el concurso han sido reconocidas con el galardón.